Música Mi nombre es Darwin Valdezio Rodríguez, soy secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria Finocentable. Representamos a miles de trabajadores de las empresas que exportan a la Unión Europea y especialmente al Reino de los Países Bajos. Frutas frescas como arándanos, bananes, abocados, uvas, mandarinas, entre otros. Música Un trabajador sale de su casa a las 3 de la mañana y está regresando a las 7 de la noche. Situación que afecta a las familias especialmente a las mujeres trabajadoras que son el 50% de la masa trabajadora. Enfrentamos muchas dificultades en el ejercicio de los derechos laborales y sindicales, que no pocos casos son justamente a formarse en un sindicato. Hemos sido separados de las empresas. En nuestra experiencia, el mejor camino para superar los conflictos laborales es aportando al desarrollo justamente de las empresas del sector, es el diálogo social. Tenemos algunos casos de éxito que lo demuestran. Es necesario ampliar y fortalecer y apoyar el diálogo social. Es muy importante que el Consejo Económico y Social de los Países Bajos dé recomendaciones a la Unión Europea para que las empresas compradoras fortalezcan el diálogo social entre las empresas productoras peruanas y sus sindicatos. Estas recomendaciones serían una base indispensable para el desarrollo de una cadena de valor socialmente sostenible. Yo creo que para que respete los derechos de los trabajadores. Es muy importante que la Unión Europea fortalezca sus principios rectores, no sobre las empresas y derechos humanos. Nosotros participamos en un foro llamado Frutas del Diálogo Peruano, que es un espacio de diálogo social donde las empresas compradoras, empresas productoras y sindicatos son el soporte de Mundial GND y ETI. Promovemos también la responsabilidad social compartida en la cadena de valor, reconociendo que el respeto de los derechos laborales es la base de un negocio socialmente sostenible. Esta iniciativa muestra que es posible fortalecer la responsabilidad social empresarial y por eso estamos seguros que su regularización fortalecerá un ambiente. Más empresas adopten una posición respetuosa que permita mejorar las condiciones laborales. Fundamentalmente en lo que se refiere a la disminución de la informalidad, la igualdad de oportunidades para mujeres y varones, también la rehabilitación del trabajo infantil y salarios justos y una libertad sindical que sea respetada por las empresas. Creemos que esto es posible y yo creo que esperamos que se dé en algún momento.